Saltándose una cerca, un ciudadano intentó ingresar de forma irregular a las instalaciones del Batallón de Infantería Nº 15 General Francisco de Paula Santander. Un soldado con funciones de sentinela se percató del hecho y procedió a realizarle un registro personal al preguntarle por su identificación de un número de cédula con error por parte del dispositivo PDA, procediendo a realizar contacto con la registraduría. Allí determina que ese número de cédula no existe y se procede a capturar al ciudadano por el delito de falsedad personal. El día de ayer se dio la captura de un ciudadano por el delito de falsedad personal. Esta persona pretendía ingresar a las instalaciones del Batallón Santander aquí en Ocaña. Se verifica que la cédula no corresponde con la que se identifica y se pone a disposición. Sin embargo, estamos continuando con la plena identificación si quizá esta persona tiene algunos otros antecedentes judiciales. Autoridades investigan si esta persona pretendía ingresar a las unidades militares con el fin de realizar algún tipo de inteligencia. La Fuerza Pública está trabajando en establecer la plena identidad del ciudadano y determinar los motivos por los cuales pretendía ingresar a las instalaciones militares.